¿Cuál es el concepto de la empresa? Incluso en lo neuroético, porque no es una cuestión de decisión individual o de ciencia ficción, o siempre hay que trazarlo hacia el futuro. O incluso, que creo que es lo que hace Kapuscinski, hablar para la comunidad. ¿Cómo insertar la dimensión constitutiva del ser humano personal que es la comunidad? ¿En la familia, en la empresa, en la neurociencia o en el periodismo? ¿Cómo insertarlo? Bueno, fenomenal. Como lo que no me ha dado tiempo a decir, te lo voy a decir ahora mismo. Muy rápido. Yo creo que esa es la clave, Ángel. O sea, al final el artículo habla de estas cosas. Es decir, bueno, vamos… O sea, lo que pasa es que ha tenido que primar una cosa o la otra. Pero la cuestión está en… Bueno, ¿cómo podemos insertar esas cuestiones personalistas en el ámbito real de la empresa? Lo que yo he hecho ha sido un primer ejercicio, seguramente bastante tonto, pero ha sido intentar ver dónde se demandan a día de hoy cuestiones personalistas. Y principalmente son las políticas de recursos humanos. Donde se habla mucho de la preocupación por la felicidad, la satisfacción, etc. Lo que hemos intentado, y bueno, y se ha publicado, es ver qué es lo que de verdad hace falta para hablar de esto. Porque una vez más se hablan de términos que no son propios de la empresa. Felicidad, satisfacción, pero nadie lo define. Y entonces sí que se van hablando de algunas cosas genéricas, de algunas cosas que pueden adaptarse para que la gente esté más o menos satisfecha. Pero en el fondo son cosas tremendamente superficiales. Que si no se aborda el tema del sentido del trabajo, las condiciones necesarias, la comunicación, etc., seguramente no solventan absolutamente nada. Y es por eso por lo que Richard Sennett, por ejemplo, que propone que se vuelva a la artesanía, en el sentido no de hacer las cosas con las manos, sino de el gusto por el detalle, la cosa bien hecha, al final eso va unido a un concepto del nosotros. Es necesario un nosotros que haga que se vinculen los relatos personales con el relato laboral. Y se queda ahí y es muy bonito. Lo que aporta Zamañi, que es lo que intento explicar en el artículo, es ya, pero no se puede hacer de cualquier manera. Si el mercado se sigue entendiendo como equivalencia, bien, no podemos avanzar mucho. Ahora, si se entiende como relacionalidad, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque una cosa está basada en el intercambio, la otra cosa supone proporcionalidad. Y una de las referencias, por cierto, de Zamañi es Riker, en el cual dice, claro, entender el otro, el yo, el prójimo, el tercero, todo eso es fundamental, porque sin esto, ¿de qué estamos hablando con nosotros? Una vez una cosa más, bla, es decir, que sí, que está muy bien como palabra. Entonces, sí que yo creo que hay ámbitos propios en el ámbito de la empresa donde podríamos perfectamente incidir al explicar, no se trata de cuestiones de medios, sino de una reflexión antropológica potente, que de verdad haga posible que exista una comunidad. Bueno, el profesor dice que una respuesta un poco rápida sería la cuestión del bien común, que de esa manera es cómo se insertaría la comunidad en el tema de la neurociencia. Bueno, yo no sé si no me he explicado bien, pero yo creo que lo que he tratado de describir es precisamente que la conciencia actual, como se está entendiendo, lo que se ha producido es irnos desprendiendo de esa idea de comunidad, y que precisamente lo que reclamo es justo eso, que no hay conciencia sin tú, sin nosotros, sin el otro, o sea, es decir, que la conciencia supone esa comunidad en el bien. Entonces, por otro lado, creo que es muy interesante recorrer el camino que nos aporta la fenomenología de la corporalidad, porque yo creo que la corporalidad enseguida nos sitúa en relación a la comunidad, o sea, es decir, es imposible. O sea, al situarnos en el aquí y el ahora nos coloca ante el prójimo y entonces nos da una respuesta ética que es concreta, que no puedo huir, es decir, yo puedo con el idealismo poder pensar, no, yo voy a pensar en el bien de los demás, en el no sé qué, no sé cuántos, pero me encuentro el niño que me mira como diciendo no ha venido mi mamá y me lleva usted a casa o llama a mi mamá o el que llama a la puerta de la Cruz Roja, ¿no? O sea, es decir, en la corporalidad aparece la comunidad, aparece el otro y aparece el tú, ¿no? Entonces, creo que es especialmente interesante, ¿no? Y por eso ponía ese ejemplo de volver del niño que entra, ¿no? Porque de alguna manera me saca y cuando me saca me vuelve a conectar, ¿no? Entonces, creo que es lo fundamental, ¿no? Entonces, ahí yo creo que autores como Néoncel, en donde habla de la conciencia comunal, pues, ¿no?, donde está en la interioridad de mi propio bien, es el nuestro bien, ¿no? Sin dejar, sin desaparecer el mío, ¿no? Pero, porque es que no se puede entender mi bien sin entender el bien del otro y del tú y del nosotros, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, Girard, que tú conoces muchísimo más que yo, pues, también en ese deseo aparece el otro y aparece, ¿no?, en cierto modo un encuentro que es inevitable, ¿no? Y, bueno, pues, podríamos ahí hablar, ¿no? Bueno, pues, eso, Barbadas o Patosca, o sea, empiezan con la corporalidad y llegan a un momento donde eso es completamente necesario, ¿no? Entonces, creo que la corporalidad y la parte de esa fenomenología también de la vida nos ayudan a colocarnos en que es imposible pensar una conciencia tal como lo que yo he ido describiendo que han ido desgajándonos o fragmentando la filosofía moderna hasta la actualidad. Tiene la palabra el profesor Gonzalo Génova. Sí, muchas gracias. El profesor José Luis Parada, cuando ha mostrado esa transparencia del MIT, si no he entendido mal, me ha dado la impresión de que, como que se alegraba, de que al final de ese caso se consideraran unos pros que eran todos técnicos y unos cons que eran todos éticos. No exactamente, pero haga la pregunta. Entonces, claro, si es así como, o sea, me parece muy positivo que en el MIT tengan en consideración la ética, que le abran esa puerta, pero me parece que todavía estamos considerando que la ética es un freno, es una barrera, es un límite y no es un motor. Que lo primero de la ética y de la conciencia ética en la empresa es qué bien quiero buscar, hacia dónde quiero ir. No tanto cuáles son mis límites, que eso también, por supuesto, sino cuál es el bien, la riqueza, que yo quiero aportar a la sociedad. Es verdad. Es verdad. Me gusta entender la ética como una cuestión de negación. Creo que tiene que ser propositiva, por supuesto. Es verdad que fue muy interesante en aquel momento, en el que fue el debate que se generó después, porque decían, desde el punto de vista de negocio veo pros. Pero también es verdad que estoy viendo unas contras, principalmente porque lo que hacía esa empresa, que era colaborar con Total en Birmania, el problema era Birmania, claro, derechos humanos, situación de los trabajadores, blanqueamiento de dinero, o sea, una cuestión interesante. Entonces decían, gran problema, si yo entro a participar de esto, estoy siendo condescendiente con un Estado autoritario. Pero es verdad que de repente hubo gente que dijo, bueno, 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 espera, pero somos conscientes que en países como estos es imposible que entren ni ONGs ni organizaciones supranacionales. Los únicos actores occidentales que pueden cambiar algunas cosas son las multinacionales. Por eso David Jones dice, big is good. O sea, el poder de impacto de las multinacionales. Y en ese sentido empezó a generarse un debate que lo que más me gustó es que no se solventó si al final entraban o no entraban. Porque no es tan claro. O sea, si la ética se plantea como algo maniqueo, entonces ahí tenemos el problema de siempre. ¿Cómo nos miran desde fuera? O buenistas o inquisidores. Y no se trata de una cosa ni de la otra. Con lo cual me parece que la aportación es fantástica y qué bien sirve esto para aclarar esta cuestión. Lo que sí que me fascinaba es, caray, en la clase final de management están hablando de ética. Qué oportunidad para nosotros. Y como profesores no seamos capaces de ver esa oportunidad, menuda oportunidad perdida. Gracias. 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 Gracias.